¡Aprendo en casa! ¡Hola, hola! Soy Paola Moreno. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Continuamos la semana con aprendizajes nuevos y emocionantes. Este programa va dirigido a niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si tienes alguna hermana, hermano familiar que viva contigo, invítalos porque aprender juntos siempre es más divertido. Hoy estamos miércoles, ya llegamos a la mitad de la semana y juntos hemos tenido unos días llenos de descubrimientos. Hemos conversado ampliamente sobre nuestras emociones y la importancia de gestionarlas para una sana convivencia familiar. Hoy vamos a conocer a dos hermanos llamados Juliana y Daniel. Ellos tienen que empaquetar unas galletas de la bodega de su papá para repartir a los vecinos. Sin embargo, se han encontrado con un problema que ha ocasionado una dificultad en su convivencia. Vamos a conocerlos. Los hermanos Juliana y Daniel tienen como encargo empaquetar las galletas de la bodega de su padre para entregar a sus vecinos. Luego de un gran trabajo empaquetando, ambos tienen sus paquetes respectivos. Para organizar la entrega de los paquetes, Juliana comenzó a contar los paquetes que habían realizado. Juliana se acerca a la mesa de Daniel y comienza a contar un paquete de ocho galletas. Dos paquetes de ocho galletas. Tres paquetes de ocho galletas. Cuatro paquetes de ocho galletas. Cinco paquetes de ocho galletas. Seis paquetes de ocho galletas. En total, en la mesa de Daniel hay seis paquetes de ocho galletas. Y en la mesa de Juliana, ahora Juliana contará los paquetes de galletas que hay en su mesa. Comienza con un paquete de cinco galletas. Dos paquetes de cinco galletas. Tres paquetes de cinco galletas. Cuatro paquetes de cinco galletas. Cinco paquetes de cinco galletas. Seis paquetes de cinco galletas. Siete paquetes de cinco galletas. Ocho paquetes de cinco galletas. Y nueve paquetes de cinco galletas. En la mesa de Juliana hay nueve paquetes de cinco galletas. Cuando Juliana terminó de contarlas todas, se molestó con Daniel porque ella formó nueve paquetes y él solo seis. Daniel, al ver a Juliana enojada, intenta explicarle que él ha empaquetado todas las galletas que ha podido y las formó en seis paquetes. Sin embargo, Juliana piensa que Daniel no se ha esforzado lo suficiente y que ha empaquetado pocas galletas. ¿Juliana tiene razón al molestarse? ¿Será cierto que Daniel empaquetó pocas galletas? ¡Esperen! ¡Esperen! A Juliana se le ha ocurrido una gran idea para resolver esta situación. Vamos a verlo. Juliana observa que en su mesa tenemos nueve paquetes de cinco galletas. Además, en la mesa de Daniel tenemos seis paquetes de ocho galletas. Lo que Juliana averiguará será cuántas galletas fueron empaquetadas por cada una. Si Juliana tiene nueve paquetes de cinco galletas cada uno, una solución es sumar el número cinco nueve veces. De esta manera sabremos cuántas galletas ha empaquetado Juliana. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¡Comencemos! Tenemos las primeras cinco galletas. Aquí tenemos otro paquete de cinco, sumando diez galletas. Cinco galletas más que suman quince galletas. Otras cinco galletas, sumando veinte galletas. Cinco más, sumando veinticinco. Treinta galletas. Treinta y cinco galletas. Cuarenta galletas. Finalmente, sumaremos las últimas cinco galletas, teniendo un total de cuarenta y cinco galletas. Juliana empaquetó un total de cuarenta y cinco galletas. Para averiguarlo, hemos sumado las galletas de cada paquete. Es decir, sumamos nueve veces cinco. ¿Podemos hacer lo mismo con las galletas de Daniel? Juliana sabe que, si bien ella tiene cinco galletas en cada paquete, Daniel tiene ocho. Por lo que en el caso de Daniel, debe sumar de ocho en ocho. Aquí tenemos las primeras ocho galletas. Aquí tenemos otro paquete de ocho, sumando dieciséis galletas. Ocho galletas más que suman veinticuatro galletas. Otras ocho galletas, sumando treinta y dos galletas. Ocho más, sumando cuarenta. Finalmente, sumamos las últimas ocho galletas, teniendo un total de cuarenta y ocho galletas. Hemos sumado las ocho galletas en cada paquete. Es decir, hemos sumado el número ocho seis veces, lo cual nos dio un total de cuarenta y ocho. Juliana ha empaquetado cuarenta y cinco galletas, mientras Daniel ha empaquetado cuarenta y ocho. Eso quiere decir que Daniel sí se ha esforzado por empaquetar todas las galletas posibles, solo que las empaquetó en bolsas de ocho galletas cada una. Juliana ya no está molesta con Daniel y, sobre todo, ha comprendido que ambos han puesto mucho esfuerzo en el empaquetado de galletas. No tiene sentido molestarse por quién empaquetó más galletas que el otro. Sin embargo, para que no haya más problemas en el futuro, acordaron que para la próxima entrega realizarán juntos doce paquetes de seis galletas cada uno. ¿Cuántas galletas se empaquetarán en este caso? Comencemos con el mismo proceso. Veamos. Tenemos las primeras seis galletas. Aquí tenemos otro paquete de seis, sumando doce galletas. Seis galletas más que suman dieciocho galletas. Otras seis galletas, sumando veinticuatro galletas. Seis más, sumando treinta. Treinta y seis galletas. Cuarenta y dos galletas. Cuarenta y ocho galletas. Cincuenta y cuatro galletas. Sesenta galletas. Sesenta y seis galletas. Finalmente, sumamos las últimas seis galletas, generando un total de setenta y dos galletas. Entonces, al sumar doce paquetes de seis galletas, encontramos que necesitamos setenta y dos galletas. Muchas gracias, chicos. Ahora que ya tienen todos sus paquetes, pueden entregarlos a sus padres. Nos vemos pronto. Qué bueno que Juliana y Daniel solucionaron sus problemas. Siendo hermanos, es muy importante que vivan una convivencia tranquila, feliz y sobre todo con mucho cariño. Me pareció muy interesante el proceso que realizamos juntos, contando las galletas que hay en cada paquete. ¿Habrá alguna manera más fácil y práctica de realizar esta operación y no sumar tantas veces el mismo número? Sí la hay, pero hablaremos de eso en el siguiente bloque. No se muevan, que volvemos en unos minutitos. Ya estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa. Hace unos momentos, hemos visto cómo Juliana y su hermano Daniel averiguaban cuántas galletas habían empaquetado cada una. Ahora, ¿recuerdan que les comenté que hay un procedimiento mucho más práctico para calcular esta suma? Se llama multiplicación. Esta operación se utiliza cuando tenemos que sumar el mismo número varias veces. Por ejemplo, en el caso de las galletas, necesitábamos sumar ocho más ocho más ocho más ocho. Esta operación se puede representar utilizando el signo por. Es decir, cada vez que sumemos el mismo número varias veces, podemos utilizar la multiplicación. Seis por ocho significa que hemos sumado seis veces ocho. Daniel, por ejemplo, sumó ocho más ocho más ocho más ocho más ocho más ocho y obtuvo cuarenta y ocho. Lo mismo podemos hacer multiplicando ocho por seis, que significa ocho veces seis. Así obtendremos también cuarenta y ocho. Para entender un poco más sobre cómo utilizar la multiplicación, vamos a conocer a otros dos hermanos. Ellos son Carla y Diego, que construyeron un juego de bolos en base a materiales reciclados para divertirse mientras están en casa. Muy inteligente, chicos. Vamos a conocerlos. Carla y Diego decidieron jugar hoy a los bolos mientras se quedan en casa. Ellos han construido una pelota de trapo y deben tumbar las botellas que están puestas sobre el suelo. Para hacer el juego más interesante, han decidido que por cada botella derribada recibirán siete puntos. El que más botellas derribe será el que más puntos tenga y gane el juego. ¡Guau! ¡Qué gran lanzamiento ha hecho Diego! Él ha tumbado seis botellas. ¿Cuántos puntos ha hecho? ¿Qué podemos hacer para saberlo? Es muy fácil. Diego ha derribado seis botellas y cada una vale siete puntos. Ahora, lo que tenemos que hacer es sumar seis veces siete. Es decir, sumamos siete puntos por cada botella derribada. Sumamos siete, más siete, más siete, más siete, más siete, más siete. Esto da como resultado el número cuarenta y dos. Sin embargo, como ya sabemos, podemos representarlo y operarlo también mediante la multiplicación. Es decir, seis por siete es igual a cuarenta y dos. Diego al final hizo cuarenta y dos puntos. Muy buen juego. Ahora, el turno de Carla. ¡Buen tiro! Carla ha derribado ocho botellas. ¿Cuántos puntos ha hecho? Vamos a averiguarlo. Carla ha derribado ocho botellas y cada una vale siete puntos. Lo que debemos hacer es sumar ocho veces siete. Tenemos siete, más siete, más siete, más siete, más siete, más siete, más siete. Esto da como resultado el número cincuenta y seis. Y como ya sabemos, podemos realizar esta misma operación mediante la multiplicación. Es decir, ocho por siete es igual a cincuenta y seis. Carla al final hizo cincuenta y seis puntos. Ella ha ganado el juego. Muy bien, chicos. Diego tuvo cuarenta y dos puntos al derribar seis botellas. Mientras que Carla tuvo cincuenta y seis puntos al derribar ocho botellas. Es decir, Carla ha ganado el juego. Felicitaciones, Carla. Y muy buen juego para ambos. Nos vemos pronto. Carla y Diego son muy buenos jugadores de bolos, ¿no lo creen? Yo nunca puedo derribar ni una sola botella cada vez que juego. Sin embargo, Carla derribó ocho y Diego seis. ¿Recuerdas cuántos puntos hicieron cada uno? Vamos a repasarlo. Diego derribó seis botellas de siete puntos cada uno. Para obtener el resultado de los puntos, Diego puede sumar seis veces siete. Sin embargo, también puede multiplicar seis por siete. Lo cual genera un resultado de cuarenta y dos puntos. Ahora vamos a ver los puntos de Carla. Carla derribó ocho botellas de siete puntos cada una. Para obtener el resultado de los puntos, Carla puede sumar ocho veces siete. Sin embargo, también puede multiplicar ocho por siete. Lo cual genera un resultado de cincuenta y seis. Al comparar, tenemos que cincuenta y seis es mayor que cuarenta y dos. Por lo tanto, Carla es la ganadora del juego. ¡Buen trabajo, chicos! Ahora que ya sabemos cómo es el proceso de la multiplicación, quiero saber mucho más sobre ella. ¿Qué más podemos saber sobre la multiplicación? Vamos a ver el siguiente video para enterarnos mucho más de esta operación tan útil para nuestro día a día. ¡Veámoslo! Lucía compró cuatro manos de plátano. Como sabemos, cada mano tiene cinco plátanos. ¿Cuántos plátanos habrá comprado Lucía? Como hemos visto, hay situaciones en nuestra vida cotidiana que podemos resolver de dos maneras. Veamos. Una de ellas es sumando el mismo número. Y la otra es multiplicando. Un número que se repite por otro, que indica las veces que se suman. Entonces, si podemos resolverlo sumando, ¿por qué debemos aprender a multiplicar? En el ejemplo de los plátanos, estamos trabajando con cantidades pequeñas. Es decir, podríamos afirmar que son pocos plátanos y se suman pocas veces. Ahora pensemos en otra situación. José tiene una pollería y cada pollo que vende tiene un valor de 26 soles. Él prepara y vende 45 pollos diarios. Ahora, José, quiere saber cuánto dinero reunirá por las ventas de un día. Si decide sumar, tendría que sumar 45 veces el precio de cada pollo. Sería algo así. Un, son muchos sumandos, ¿verdad? ¿Te imaginas averiguar lo que ganaría en un mes? Si es un mes de 30 días, tendríamos que hacer ese cálculo 30 veces y sumar los resultados. Claro, pensarás que José seguramente tiene una calculadora y será más fácil sumar. Pero, lo más conveniente es sumar 45 veces el número 26. ¿Cuál sería la otra solución? Exacto. Puede multiplicar la cantidad de pollos que vende por el precio de cada pollo. Y la operación se vería así. 45 por 26. Hoy, no calcularemos cuánto gana José en el día. Lo importante en este caso es que nos demos cuenta por qué la multiplicación es importante y que la podemos usar en muchas circunstancias. Recuerda entonces que para representar una multiplicación, utilizamos el signo X, que se lee por. En el ejemplo que vimos, 45 por 26 significa que se sumará 45 veces el número 26. Más adelante, aprenderás estrategias para encontrar los resultados de la multiplicación de una forma rápida. Existen varias maneras. Por ahora, puedes investigar preguntando a tus padres o hermanos mayores. Muy bien, chicas y chicos. El día de hoy hemos aprendido sobre la multiplicación. Si tenemos que sumar el mismo número varias veces, también podemos multiplicar. Es muy práctico y útil. Es increíble saber que podemos utilizar la matemática en nuestra vida diaria. ¿Les gustó el programa de hoy? A mí también. Hemos acabado por hoy, pero aún nos falta el resto de la semana para seguir disfrutando y aprendiendo juntos aquí en Aprendo en Casa. Nos vemos. Chau, chau. Hola a todos. El día de hoy aprendimos sobre la multiplicación. Fue divertido, ¿verdad? Pero sobre todo, muy útil. Ahora sabemos que, en lugar de sumar reiteradamente una misma cantidad, podemos... Así es, multiplicar. ¿En nuestro día a día podemos encontrar situaciones de multiplicación? Claro que sí. Acompáñame a ver algunos ejemplos. Mi mamá trabaja como costurera y le han pedido confeccionar 10 camisas. Si en cada camisa cose 8 botones, ¿cuántos botones necesitará para 10 camisas? ¿Qué debemos hacer para averiguarlo? Muy bien, tenemos que multiplicar el número de camisas que le han pedido por el número de botones que necesitará para cada camisa. Lo que nos da un total de... 80 botones. Uy, acaba de llamar el cliente y le ha pedido 5 camisas más. Pero mi mamá solo tiene 60 botones extra. ¿Le alcanzarán los 60 botones para hacer 5 camisas más? ¿Cuántos botones necesitará para hacer 5 camisas? ¿Cuántos botones necesitará para hacer 5 camisas? Recordemos que cada camisa tiene 8 botones. Así es, para confeccionar 5 camisas necesitaremos 40 botones. Por lo tanto, sí le alcanzará para hacer las 5 camisas adicionales. También podemos calcular situaciones de multiplicación cuando calculamos nuestro presupuesto o nuestros ahorros. Por ejemplo, hagamos un truco de magia. Vamos a descubrir cuánto dinero tengo en mi alcancía sin la necesidad de romperla. ¿Será posible? Claro que sí, y sin la necesidad de ser magos, pues utilizaremos la matemática. Cada semana he ahorrado 5 soles en mi alcancía. Si ya ahorré 6 semanas, ¿cuánto dinero tengo en mi alcancía? Muy bien, en 6 semanas ahorré 30 soles. Y si sigo ahorrando la misma cantidad cada semana, ¿cuánto dinero podré ahorrar en 10 semanas? Recordemos que en una semana se ahorra 5 soles. Excelente, en 10 semanas podré ahorrar 50 soles. Como hemos podido ver en los ejemplos presentados, la multiplicación nos ha permitido realizar de forma simple la suma reiterada de una misma cantidad, como en el caso de los botones en las camisas, que al momento de calcular mis ahorros en mi alcancía. Ahora es tu turno. Junto a tu familia, identifica otros momentos del día a día donde la multiplicación está presente. Por ejemplo, si compras 6 jabas de huevo, y en cada jaba hay 12 huevos. ¿Cuántos huevos has comprado en total? O en el pago de servicios de monto fijo. ¿Cuánto pagaré por 4 meses en un plan de celular de 30 soles mensuales? Aprovechemos cada momento para potenciar nuestros aprendizajes en casa. Nos vemos en otro programa. Recuerda, la educación no para. Recordemos, hoy aprendimos que cuando debemos sumar el mismo número reiteradas veces, también podemos multiplicar. Pero, hay algunas consideraciones que siempre debemos tener en cuenta. Veamos estas cajas de colores. ¿Cuántos lápices de colores hay en total? ¿Podemos multiplicar? ¿Estás seguro? Revisemos las cajas. ¿Podemos multiplicar 4 por 6? No se puede, porque una de las cajas no tiene 6 lápices. Solo tiene 5. Entonces, siempre debemos asegurarnos de que se sumará el mismo número. En este ejemplo, debemos estar seguros de que en cada caja hay 6 lápices. Supongamos que alguien devolvió el lápiz que se prestó. Ahora sí, estamos seguros de que en cada caja hay 6 lápices. ¡Sí! Ahora, tenemos que saber cuántas cajas hay. Es decir, cuántas veces se reitera el número 6. Si hay 4 cajas. Ahora sabemos que debemos sumar 4 veces el número 6. 4 por 6. Es decir, 4 veces el número 6. Hay algo importante. Podemos formar patrones con los resultados de una multiplicación. Porque sabemos que la siguiente suma será el mismo número. Inténtalo con otros números. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!